La coña es una venta que salió del mar, la gira con perfume y el lomo de coral La coña es una hembra que dirige hasta veras, que quiera que su pelo llevará la noche entera La coña, nace un año romance, la luna es un malo para enseñar Todos me complayeron, que lloran su pena, de ir por la noche La coña, se desegra sola, y a que ella fluyera y amara en su centro La coña que azucena, tiene raza negra, sin alegre La coña es una hembra que tiene mil amantes, la cira con perfume y el lomo de un brande La coña es una hembra que salió del mar, la cira con perfume y el lomo de coral ¡Eso! ¡Suavecito! ¡Y ahora viene! La coña es una hembra, la coña es una hembra, la coña es una hembra ¡Hi, aquí, aquí! ¡Isto! ¡Que viva la fiesta! ¡Que vivan los que bailan! ¡Que vivan los que bailan también! ¡Muchas gracias! ¡Vamos con el Muki Muki! Ya venimos, pero con sorpresa para ustedes, ¿ok? ¡Animador! Bueno, así es, bueno. El aplauso fuerte para los hispanos del Ecuador, por favor, fuerte. ¿Qué pasó? El aplauso fuerte para ellos. Quizá un poquito a confrío, me parece, para allá, ¿no es cierto? Vamos a acercarnos un poquito más. Obviamente a todos los que han participado en los diferentes números. Y obviamente los grupos de danza también, ya mismo, tenemos el resultado para dar a conocer en esta noche muy especial. Antes de todo, queremos saludar a los periodistas, al señor Luis Minchala y su esposa, María Paraguachi. Sí, señor, muchas gracias a ellos. Como también queremos agradecer a Manuel Minchala, Velázquez y esposa, a Mercedes Takuri. Y a Juana Paredes, a segundo, Buri. Y esposa, Rosita Chimborazo, ¿no es cierto? Muchas gracias a ellos. Y de verdad también queremos agradecer a quienes hicieron posible todas las festividades. Y están haciendo posible al señor Washington Naranjo. Y a esposa, a la señora Blanquita Minchala. A señor Miguel Minchala y esposa, Ana Atul. Y también a Alberto Paraguachi. Y esposa, Beatriz Carchi. Y a todos ellos, muchas gracias. A señor Baltazar también. Y a todos quienes están, pues, obviamente, de alguna manera colaborando para que se realicen estas festividades muy especiales en estos dos días en honor al señor de los milagros. Ya mismo vamos a conocer quiénes son y cómo han quedado, obviamente, las calificaciones en el gran concurso de danzas. Así mismo queremos agradecer a todas las personas que han colaborado para que se realice este gran festival de danzas en honor al señor de los milagros. Vamos a ver si ya nos ponemos de acuerdo mientras todos se preparan en este escenario para recibir a alguien que ustedes se han escuchado, ¿no? La Macarena Ecuatoriana, ¿no? ¿Cuántos se han escuchado? Bastantes. Se han bailado con la música, ¿no es cierto? Una señora que de verdad se ha ganado el cariño y a pesar de tantos años sigue, obviamente, con luz propia brillando. Ella es, obviamente, una artista muy querida en nuestro país y, ¿por qué no decirlo, en muchos países donde residen muchos ecuatorianos, ¿no es cierto? Hablamos, puede ser, en España, en Estados Unidos, donde ella también ha visitado estos países, obviamente, con el afán de dejar ese recuerdo bonito de nuestra linda tierra. No sé si nos ponemos de acuerdo. Estamos listos. Señoras y señores. Vamos a recibir en esta noche, con un fuerte aplauso, pero nos acercamos un poquito más, por favor, porque queremos que esta noche sea de lo mejor. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la estrella más querida del Ecuador. Por favor, un fuerte aplauso para la señora Anita Lucía Proaño. Buenas noches, Anita. Bienvenida. Buenas noches, mis amigos. Micrófono, por favor, un poquito, un poquito de brillo. No hay sonido allá, ¿verdad? Vamos a bajar, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo hasta que lo ponga bien. Vamos a ver, dale, dale. Son las cajas las que no se escuchan. Las cajas no se escuchan. Chuy, 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 chuy. A ver si cantamos. ¿Dónde está el grupo más alegre? Ya están escuchando, ya se escucha ahora un poquito, otro poquito más, otro poquito más, dicen. Arriba, 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 sí, 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 eso. ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más judicioso? Arriba esas manos, venga. Chuy, chuy, para la mañanita, chuy, 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 muy salida va. Chuy, 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 para la mañanita, chuy, chuy, muy salida va. Chuy, chuy, para la mañanita, chuy, chuy, muy salida va. Uh, papá, uh, papá, uh, papá, uh, papá, uh, papá. ¿Y las mujeres? ¿Dónde estamos las mujeres? ¡Histeria, histeria! ¡Eso! Yo quiero ver sus manitos arriba, venga. ¡Échale! Chuy, chuy, para la mañanita, chuy, chuy, muy salida va. Chuy, chuy, para la mañanita, chuy, chuy, muy salida va. Uh, uh, papá, uh, papá, uh, papá, uh, mamá. Las maritos, las maritos, ¡asó! Muchísimas gracias. ¡Bárbaro! ¡Qué frío que es aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el grupo más calientito de la noche? ¡Bárbaro! Yo quiero ver desde la mitad para acá y de la mitad para acá, vamos a ver cuál es el grupo más alegre y le vamos a regalar un combo de Anita Lucía Probaño. Un CD, un DVD y un póster también de regalos, ¿ya? A ver, el grupo más alegre, ¿será por acá? El grupo más bullicioso, el grupo más bullicioso, los van ganando, venga un grito de ustedes, ¡histeria, histeria! ¡Arriba esas manos! ¡Hey, hey, hey, hey! Yo quiero vernos bailar, por favor. ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos a la montaña! Eso, esto es música ecuatoriana, con todo cariño de parte de la familia de Don Luis Minchala, para nuestro Señor Jesucristo, el Señor de los milagros, y para todo su pueblo. Allí en la loma, mi casa está, donde te espero con mucho amor. Allí en la loma, mi casa está, donde te espero con mucho amor. Frente a mi casa se ve el maíz, más atrás y tus papas ya están, muchas gallinas poniendo están, para el casuario que vaya bien. Gallinita, juicito, una cervecita, para el pedido de la novia, lindas palabras de la frente, y a donde el viento nos va a llegar, para que toques y descanses. Aunque se opongan míos, serás, y mi casita, te alegrarás. Aunque se opongan míos, serás, y mi casita, te alegrarás. ¿Dónde es el grupo más alegre? ¿Dónde están los bulliciosos? Y yo quiero ver en dónde están los chicos que bailan en los grupos folclóricos. Yo quiero regalarles a ellos. He visto como cinco grupos. Quiero ver cuál de los dos se lleva el paquete de la música de Anita Lucía Probaño. Venga, vamos a ver cómo bailan, cómo bailan. Y la gente no está. De playa en el alto. Allí en la loma, mi casa está, donde te espero con mucho amor. Allí en la loma, mi casa está, donde te espero con mucho amor. Frente a mi casa, siempre de maíz, más atracito, papas, ya están. Muchas gallinas poniendo a estar, para el pastoreo que vaya bien. Arriba esas manos, venga. Eso. Para el pedido de la novia, lindas palabras de diapete. Quiero un gallito y más de llegar, que toque el piano para bailar. Aunque se oponga el mío, serás, y mi casita te alegrarás. Aunque se oponga el mío, serás, y mi casita te alegrarás. Branca, a ver dónde está el grupo más alegre. Brincando, brincando. Uh, 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 uh. A ver dónde está. Ya tengo por acá el primero. Ya tengo por acá el segundo. Eso. Ay, ay, ay. Aunque se oponga el mío, serás, y mi casita tú alegrarás, Cholito. ¿Dónde está mi gente de Playa del Alto? ¿Dónde están los devotos del Señor de los Milagros? Están poquitos. Están poquitos. ¿Y por acá? ¿De dónde? ¿De dónde son ustedes? De Azogues. A ver, la gente de Azogues. La gente de Bibilian. La gente de Nazón. Poquitos también. De Playa del Alto, levantando los brazos. Suena esto. ¡Eso! ¡Eso! Yo quiero escucharles cantar a todos. Todos los que se sepan. ¡Eso sí! Hasta no alcanzan. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a repetirlo, maestro. ¿Qué pasó? ¿Cantamos o no cantamos? A ver. Que me hagas y ya no podrás volver. Y aunque pienso, ya que te ahorraré son fin. Alitas, que me hagas y ya no podrás volver. Vamos a ver. Alegría, alegría, alegría. Quedimos los dos para morir. Con todo mi amor, para nuestro Padre Celestial, y para el Señor de los milagros, todo el pueblo le va a cantar. Vamos a cantarle para él. Sus prilostes quisieron esto. Y con mucho cariño solo hacemos cada día que pasará, cada hora o minuto. Y lo siento que te amo, y te amo mucho más. No hay distancia ni tiempo, ni centro ni contándolo. Te quiero, que impida que te diga. Te quiero, te quiero. ¡Qué bonito! Te impida que te diga. Te quiero, te quiero. Te quiero, Señor de los milagros. ¿Dónde está el grupo más sentimentales? ¡Vamos! Yo quiero que canten todos ustedes. Vamos a bajar la pista. ¡Que se escucha hasta mi pie! Amor, te amo. 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 Te amo con sinceridad. Amor, te amo. Amor, te amo. Por eso, por eso, por eso, Es que en el mundo Que impida que te diga Señor Otra besita Por eso es que en el mundo Que impida que te diga Señor de los milagros Te quiero ¿Dónde está el grupo más sentimental de la noche? ¿Dónde están las mujeres? Por ella A ver si se acuerdan Por ella La botella Y por él Aunque mal pague Tengo una perna muy grande Era muy cruel Que me destroza el corazón A cada instante me va recordando Tu ingratitud Es que la tiempo está dentro de mí Que no la puedo olvidar Indiferente a todo Yo no sé Yo no sé ¿Qué será de mi fuerza? Yo no sé ¿Qué será de mi fuerza? Yo no sé Si jamás yo le pedí Ni un motivo Más aún Yo curé Sus heridas Y me dejó Cuando más Yo le pedí A mujeres Verás que querás Te sorrirán Un dolor Salud Con mi vida Si no quieres Pronto Madre mía ¿Qué será De mía Sin tu amor? Mujeres Mujeres Perdonamos a los hombres Que nos traicionaron ¿Sí o no? Hombres Perdonamos a las mujeres Traicioneras ¿Sí o no? Sí o no Cuando te arrepientas De lo que me hiciste Perdón De lo que me hiciste Perdón Bueno, se va inundir Por vos que te quiera Saberé controlarte Yo me quedo conmigo De por qué ser un día Se conviene Que te odio Y yo te lo juro Por Dios Por mi madre Que no te perdono No pido revancha Ni exceso venganza Pero quiero perderte Es que si te hiciera Que por dos ya no hayas Vengas Mucha suerte Pero no me careces Después que en la vida Te canses de todo Porque yo te juro Por Dios Por mi madre Que no te perdono No pido revancha No exijo venganza Pero quiero perderte Es más yo quisiera Que por donde vayas Tengas mucho suerte Pero no me careces Después que en la vida Te canses de todo Porque yo te juro Por Dios Por mi madre Que no te perdono Y aunque te pongas Y aunque te pongas De rodillas solito Yo no te perdono Cuando te arrepientas Cuando te arrepientas De lo que me hiciste Te arrepientas A buscarme Para ser inútil Por más que te quiera Saberé Contronarme Y manejar el cariño Que por mi sentía Se convierte En odio Y yo te lo juro Por Dios Por mi madre Que no te perdono No pido revancha No exijo venganza Que prefiero perderte Es más yo quisiera Que por donde vayas Tengas mucho suerte Pero no regreses Después que en la vida Te canses de todo Porque yo te juro Por Dios Por mi madre Que no te perdono No pido revancha No exijo venganza Prefiero perderte Es más yo quisiera Que por donde vayas Tengas mucha suerte Pero no regreses Después que en la vida Te canses de todo Porque yo te juro Por Dios Por mi madre Que no Que no Te perdono Gracias Hasta una próxima Yo no puedo ir Seguro que no ¿Dónde estamos Los sentimentales? Suerte la mano Suerte 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 Esto es música ecuatoriana Si no me mientes Verás Que mi amor Tú serás Que en mi corazón Estarás Y en él Solito Vivirás Si no me mientes Verás Que mi amor Tú serás En mi corazón Estarás Y en él Solito Vivirás Viva la familia Minchala Viva los fríos Desde el señor De los milagros Arriba A las manos Venga 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 Un pico Y las manitos arriba Así Eso Yo sé que me quieres Y que estás sufriendo Por verme otra vez Mañana más tarde, todos mis recuerdos, bien dejar con él Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Seré tu castigo, por mentirme tanto, y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Seré tu castigo, por mentirme tanto, y hacerme sufrir ¿Dónde estamos los sentimentales? Los que sabemos querer, los que sabemos amar, los que no traicionamos nunca Te debe dar un día, lágrimas, fuerza Fuerza, por donde tú vayas, no hallarás a nadie quien te dé calor Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí ¡Otra besita! Si se oye en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Arriba mujeres, donde estamos las mujeres orgullosas Las que aún tenemos amor propio, un poquitín de orgullo Yo por ti, por tu amor, de todo, seré la causa Lo estaré a tus pies, y jamás lo haré No mereces como estés, yo siempre te cuidaré Pero si un día tú, me llegas a reflexionar Te juro por esta cruz, no te debes perdonar Y para mí serás... ¡Ay, ay, 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 ay! Si tú me haces un mal... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? Porque yo tengo luz y orgullo Pero no me olvidé Sufriré Y lloraré Pero no me olvidé Ay, si supieras Lo que eres Lo que eres para mí ¡Fuerza! Eres más que mi amor La razón de mi vivir Eres más que mi amor La razón de mi vivir Maritos Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? ¡Ustedes! ¡Eres más que mi cielo madre! Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor por mí En mis brazos No me voy a llamar Ven a mis brazos No te vayas jamás Ven a mis brazos No te vayas jamás Ven a mis brazos No te vayas jamás No te vayas jamás Muchísimas gracias Ahora sí ya me puedo ir No están cansaditos Amigos ¿Quieren seguir escuchando música ecuatoriana? De la bailable O de la... Chupable De la chupable dice Bailable para que se bailen un poquito ¿Ya? Mis primeros éxitos Suelte maestro ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! 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 Mañana que me encuentre ¡Fuerza! 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 Las manitos ¡Las manitos, las manitos arriba! ¡Venga! ¡Yo quiero saber! ¿Dónde está la juventud de playa? ¡de playa norte! ¡Playa Sol! ¡Playa Alta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Venga, mi gente de Playa Alta! ¡Arriba! ¡Sei, sei, sei, sei! ¡Eso! Adiós, adiós mi vida Que ya se va tu amante, que nunca volverá Que ya se va tu amante, que nunca volverá Porque te quiero tanto, consigue idolatría Y es que por donde vaya, a pensar en quién estaré Y es que por donde vaya Para don Luis Minchala, su señor esposa y toda su familia Mil gracias por habernos traído ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde están los muchisosos? Eso, ahí mismo, eso Un aplauso fuertísimo Para Anita Lucía Proño De verdad, un artista incomparable De verdad, ustedes lo pueden apreciar Palpar propiamente con sus ojos Y obviamente con sus oídos Y las inspiraciones de vida propia de algunas personas Son las canciones, sacadas obviamente de su propia inspiración Algo de ejemplo para todos los artistas de este país Anita, vamos antes de seguir Quiero enviar un saludo muy especial ¿Dónde está la cámara? Se me perdió Por allá está Saludos para el señor Cruz Jerez Y su señor esposa Rosa Minchala Para ser realmente